Las heridas que lleva una persona en el alma que fue molestada son de por vida. Imagínate lo grave que es hacerle creer a alguien que en la vida no vale nada. Y te puede hacer sentir un miedo incontrolable al estar ante una situación normal. Esto es por causa del bullying. Buenos días, autoridades que nos acompañan, diputados y diputadas de los diferentes municipios que nos representan. Mi nombre es Carlos Alberto Fuentes Centeno. Vengo representando a la Escuela Jorge México Juega Novelo, turno matutino. Y hoy les vengo a exponer un tema de gran importancia, ya que se expande día tras día en la población infantil, por lo que les pido su amable atención. El bullying es un término tan usual y tan difícil de entender, ya que las personas lo realizan con sus prójimos, ocasionándole a quien lo recibe una baja autoestima, actitud pasiva, trastornos emocionales, depresión, ansiedad y hasta perla de interés por la escuela. El bullying o acoso escolar se clasifican en seis. El físico, verbal, psicológico, social, sexual y el cibernético. Quienes lo realizan son los niños o jóvenes, donde los padres de familia no les ponen un límite en los hogares. Y esos niños o jóvenes en el futuro serán rechazados por la sociedad. Nos hemos preguntado, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar esto? Señores, el bullying nos habla de intolerancia, discriminación, prejuicios y estereotipos. Por eso, padres de familia, en sus manos está la mayor parte de la solución. Por eso, yo les propongo que eduquen con valores y sobre todo con un buen ejemplo. Autoridades, ustedes tienen la responsabilidad de legislar leyes para motivar a los alumnos que tengan un buen comportamiento en el bandel. Les propongo sancionar al padre de familia que conozca y permita el bullying que hace su hijo, ya que esa conducta es el reflejo de los hogares. Y a los maestros, también los exhorto a que siempre tengan una escucha activa. Actuar cuando un alumno hable sobre una situación de ilusión. Buscar el apoyo hacia la víctima y rechazar todas las actitudes de violencia. Y a mis compañeros aquí presentes, yo les propongo tratar bien a todos y a cada uno de los seres vivos que nos rodean. Conducirnos en todo lugar con un buen respeto, ya que debemos tratar como nos gustaría que nos traten. Y a todos, les invito de no caer en esa ley del silencio, ya que si lo aplicamos tendríamos una sociedad mejor. Como dijo Don Benito Juárez García, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias.